y esto como se llama? el santiaguillo? santiaguillo, si era una de las tres calaveras de la Colón? si, si, santiaguillo pero me llama la atención que no tenga lechero nada supuestamente trae una de las tres calaveras de la Colón que está aquí en el puerto del Paraíso capaz que aquí tenga el lechero para chapa yo creo que es lo mejor por ahora nada nada oh pero que bacana mira el tipo que movía esta cuestión tenía que tener fuerza para moverla aquí no hay ningún cartelito hay unas botellas así, no se ve de rara si, no si, no mira como están las maneras, mira si este estaba en altamar mi hijo y quiero que como las bolas entran por todos lados así que lo restauraron a duras penas pero lo pusieron aquí como una reliquia y y y y lo buscó me me ك